Buenos días, Carlos. Muy bien. Bueno, me paso la mañana diciendo que el FMI en realidad ha avisado al gobierno de España. Pues sí, lo ha avisado. Ayer avisó que no vamos bien. Ya no se trata ni de la acomodada Comisión Europea, ni del Banco Central Europeo, que no levanta mucho la voz porque se sabe responsable de mucho de lo que nos pasa. El toque de atención lo ha dado el FMI tras finalizar su revisión anual de la economía española. En el informe, el FMI concluye que el PIB de nuestro país rondará el crecimiento nulo en los próximos trimestres. De hecho, el organismo considera que las perspectivas económicas están sujetas a cuestiones que el gobierno de España está desestimando o directamente se las pasa por el forro. Algo que, dicen, pasa desde hace bastante tiempo. El FMI considera que el uso de fondos europeos, y lo dice textualmente, hay una falta de información sistemática sobre la ejecución o de contabilidad nacional. Por eso, aseguran, se ven incapaces de evaluar si los recursos públicos están llegando a la economía real o no. O sea, que tela.